Ah, tira las razones de sobra, momentos que tocan Suspiros al verte y latidos que enciendes me hacen pensar Que eres tú, 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 solo tú, tú, tú Quien tomó la mitad de mi vida sin avisar Tu cara tan linda, tu simple sonrisa Tu voz que se roba, mis ondas sonoras me hacen pensar Que eres tú, 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 solo tú, tú, tú La niña que al ver mi noticia quiero pa' llevar Es una locura, mirar tu hermosura Es una tortura estar a tu lado y sin tu ternura No es mi destino, no estar contigo Me mata las ganas que tus mañanas despierten conmigo Sabes cómo está estallando mi corazón Bye por tu amor Razones de sobra, momentos que tocan Suspiros al verte y latidos que enciendes me hacen pensar Que eres tú, 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 solo tú, tú, tú La niña que al ver mi noticia quiero pa' llevar Tú sabes cómo está estallando mi corazón Es una locura, mira tu hermosura Es una tortura estar a tu lado y sin tu ternura No es mi destino, no estar contigo Me mata las ganas que tus mañanas despierten conmigo No sabes cómo está estallando mi corazón Ay, por tu amor Ver la barra Oh, mi niño Tú, 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 solo tú, tú, tú La niña que al ver mi noticia quiero pa' llevar No sabes cómo está estallando mi corazón Es una locura, mirar tu hermosura Es una tortura estar a tu lado y sin tu ternura No es mi destino, no estar contigo Me mata las ganas que tus mañanas despierten conmigo No sabes cómo está estallando mi corazón Ay, por tu amor